Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es hoy. Adelante. Hoy os traigo una fragancia nicho. Fijaos lo que os digo, me enamora la cereza en este perfume. Pero estamos en el fondo. Y en el fondo, aquí yo voy a diferir un poco de los expertos porque dicen que huele a tabaco. Me está picando la nariz tanto decir que huele. Es que huele a lo suyo. Los expertos dicen que huele a tabaco y no mienten. Sí, huele a tabaco, pero cuidado. Yo más que a tabaco, tabaco, a la hoja al tabaco, yo lo que le huelo mucho es al narguilé. Sí. El narguilé es un, ¿cómo lo digo yo? Es como un artefacto, es una máquina de fumar. No sé cómo explicarlo, supongo que lo sabréis, pero bueno, y si no, en Google seguro que veis fotos. Un narguilé consta como de un tubo flexible, un recipiente donde se quema el tabaco, ¿vale? Y un... ¿Qué te pasa, amor? ¿Vim? Ay, qué susto me ha dado, por Dios. Uy, es que estaba dormido, dormido, súper relajadito. Y digo, pero si no se está moviendo, madre mía. Esto de tener un perro ya mayorcito, en fin. Está bien, perdonad, es que me he pegado un susto. Madre mía. Es, perdón, perdón, ya, vuelvo. Decíamos que huele a narguilé, efectivamente huele a narguilé, a la apoteosis de fumar en narguilé. Bueno, os decía, tiene el tubo flexible, tiene un recipiente donde se quema el tabaco, y luego tiene otro recipiente de agua perfumada. Bien, pues este compendio, te metes en un salón donde fumas con narguilé, y ese aroma a tabaco, a cierta humedad, humedad atabacada. A ver, eso es como cuando dices tabaco de pipa, o una pipa apagada que ya tiene la madre de haber fumado. Yo, que soy hija de fumador de pipa. Algo que me ha apasionado, y fijaos lo que os digo, el olor al tabaco de pipa, bien, vale, pero si yo cojo una de las pipas de mi padre, apagada, claro, y la huelo, que me evoca tantos recuerdos, tantos momentos, mi padre leyendo el periódico en su mecedora, con la pipa puesta en la boca, bueno, pues, el narguilé, este aroma, me recuerda al ambiente de fumar en narguilé. Es, es que hay que olerlo, es que dices, mira que yo soy un poco antitabaco, bueno, ya con la enfermedad pulmonar que tengo crónica, no es que yo me anime mucho a fumar. Yo he sido fumadora, soy ex fumadora. Una alegre ex fumadora, en buen momento lo dejé. Lo podría haber dejado mucho antes también. El aroma es delicioso. O sea, delicioso es un aroma que creo que hay que probar. ¿Cuándo usaría yo esto? Creo que ya os he dicho que lo usaría en invierno, por aquello de la Navidad que me evoca. Me evoca mucho a mi padre, me recuerda mucho a mi padre, y a mi madre por las cerezas, es que ya mi abuela. Ay, de verdad, yo creo que es que me evoca tantos recuerdos. Cuando la fragancia te recuerda a tantas personas, te gusta más, pero es que es que además es deliciosa. La usaría en invierno, en frío, esto me aporta calor, me aporta fuerza. La usaría de noche probablemente, la usaría en una noche de invierno bonita, pero de casa, de disfrutar con la familia, con tus amigos, el día que podamos reunirnos con amigos, vaya, pero tú me entiendes. Longevidad y estela. Para que no se me olvide la longevidad, las hay que duran más, aunque dura muchísimo. ¿Vale? Yo diría que es entre duradera y muy duradera. Es una fragancia que huele mucho, aunque en mi piel no es la que más me dura, ni tan siquiera de esta colección. Ya iremos hablando. Dura mucho, muchísimo. Es una fragancia, es uno de parfum, que puede durar, pues no sé, ponle 12 horas, 11, 12 horas, 10 quizá, por ahí, no sé. Claro, depende mucho de la piel, de la hidratación de la piel, en fin, depende de muchas cosas. La longevidad. La estela es imperial. La estela es, no sé cómo calificarla, es impresionante, es enorme, es gigante, es majestic, es majestuosa. Es imperial, sí, es una estela divina, pero divina. Yo me la doy por la noche, la típica noche que quiero cenar con mi marido en casa y no me hace falta, vamos, apago los perfumadores de la casa, no os digo más. No os digo más, es que huele toda la casa y mi piso no es precisamente muy pequeñito. Bueno, ya veis el salón. No es un piso pequeño, a ver, Versailles es más grande, ¿verdad? Entendedme, es un piso de familia normalito, pero quiero decir que teniendo cierta amplitud de espacio, esto huele por toda la casa. Yo paso a la cocina, que voy a mirar la cena, qué tal, no sé qué, dejo mi aroma. Voy al salón, comédala, dejo mi aroma. Voy al baño un momento a lavarme las manos, dejo el aroma. Es decir, es un aroma, una estela con un aroma impresionante. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué dicen los expertos de esto. Bueno, los expertos, bueno, no sé si los expertos o el público dice que le recuerda a la lanterna rouge. Sin comentarios, no, yo nunca voy a decir a qué me recuerda a esta fragancia, a qué me recuerda, sí, pero no, si otra fragancia puede ser, disculpadme que la batería se está botando, tengo que encender la electricidad. A ver si me acuerdo de enchufar la máquina antes de empezar el vídeo, perdón. Sí diré que me recuerda a mi padre, a el aroma aquel del alguilé, a la pipa, a no sé qué tal, pero nunca diré que me recuerda a otra fragancia porque si yo quiero otra fragancia pues me compro esa fragancia. Esta es esta y para mí no hay imitación, lo siento. Los, como se dice, los expertos dicen que sus acordes principales son fresco, especiado, ya os he dicho que la pimienta negra es chispeante, no es, es destellante, con lo cual es especiado pero no un especiado terrible de los profundos, con lo cual fresco, especiado, es dulce, también os lo he dicho, aunque la dulzura de esto sí me gusta y no los caramelosos pringosos, esto no es ni carameloso ni pringoso, esto es un dulzor exquisito, elegantísimo, acerezado, evidentemente tiene una cereza corazón espectacular, dice que es tabaco también, yo ahí diría en tabaco en cuanto acorde, pero como nota yo diría que es narguile, cálido, especiado pero ya bajando, de acuerdo, almendrado porque en las salidas es muy almendrada pero también luego bajando, afrutado, algo de nuez, algo de frutos secos, yo los frutos secos los veo voy a ser sincera como una mezcla de frutitos y maderitas ¿vale? más que como olor a nuez ¿vale? lo veo más si tengo que elegir un fruto seco diría almendra y además amarga, no cualquier almendra ha maderado claro, lleva el cedro y además es un cedro con mucha personalidad y último floral porque no nos olvidemos que tiene flor de cerezo ¿de acuerdo? tiene el pachulí, tiene algo de vainilla, o sea, tiene mucho de natural, mucho de narguile, tiene mucho de recuerdo, tiene mucho de presencia, tiene mucho de elegancia, de lujo, no sé, ¿qué me falta por decir? que se hizo en 2020, la familia olfativa, no sé si os lo he dicho, es oriental, floral, mixta, unisex para hombres y mujeres, oriental, floral, yo voy a decir que para mujeres porque si no luego mi marido viene y me la roba pero no, esto lo puede usar un hombre perfectamente, ah, sí, bueno, las diseñadoras, en fin, tengo una anotación de una de las diseñadoras pero bueno, Amélie Bourgeois, Amélie Bourgeois, la tengo ahí como mi Amélie Bourgeois, quiere decir con esto, quiero decir con esto mis apunters que lo que me firma Amélie Bourgeois parece que lo hace para mí, ¿vale? Obviamente no lo hace para mí, esta es una obviedad, pero sí que hace fragancias que yo cuando las vuelo digo parece que lo he hecho para mí, esta salida que me recuerda a mi padre, esta salida que me recuerda a mi abuelo, esto es que que me vuelve a mi madre, parece que me ha querido recordar todas estas notas, todos estos acordes aromáticos que me recuerdan tanto a mi vida, por eso digo mi Amélie Bourgeois y Anne-Sophie Bechagel, bueno, perdón, no lo sé pronunciar, Anne-Sophie Bechagel o Bechagel, no lo sé pronunciar, lo siento, yo a quien conozco más es Amélie Bourgeois porque lo que hace esta mujer wow, lo que firma esta mujer es impresionante, en fin, probadla, ya me lo contaréis por qué, decís, por qué no me la doy, porque me está dando el sol y estoy a punto de romper a sudar si no he sudado ya porque hace un calor hoy brutal en mi salón, pero brutal, el jardín majestuoso de Majestic Jardin, debería ser Garden, pero es Jardin en francés, probadlo, esto es una auténtica joya de la perfumería, cuando tenga toda la colección algún siglo de estos, ya os la enseñaré. Y hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo capítulo. ¡Chao!